hola chicas y chicos qué tal como estáis espero que súper súper bien bueno mirar hoy os voy a enseñar unas blusas preciosas de primavera verano que creo que os pueden dar muchas ideas porque hay unas que son más finas otras más de diario bueno en realidad todas te las puedes poner cada día no pero vais a ver que son preciosas bueno pues vamos a empezar chicas mira la primera mirar que mona vais a ver el detalle que tiene de florecita lo veis florecitas y un poco repujadas a toda bordada es una camisa es camisera con la manga aquí que como podéis ver que se puede subir es de algodón y es una monada esto te lo pones con una chaqueta encima o suelta si no hace frío un collarcito lo que sea un pantalón tejano o blanco o como sea y vas súper bien y además este tipo de blusa tiene muy buena lavada vale lo único es así que luego seguramente le tienes que dar un toque de plancha vale pero es una monada es larguita os gusta chicas detrás lisa vamos a la siguiente esta sí que es un poquito ya más de arreglar digamos porque es una tela satinada mirar y aquí 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 lleva un lazo aquí abajo te la puedes enlazar aquí es tipo satén pero también preciosa preciosa te la pones suelta aquí he tenido el fallo que no he traído collar o algo para poner porque siempre le da un toque diferente vale a la tendrá y se puede apreciar más digamos no sé cómo queda todo así en en general y bueno es este satén como podéis ver una tela así satinada blanco satinado que esto siempre queda de maravilla porque esto sí que es lavar y prácticamente no lo tienes que planchar vale o sea que va súper bien vamos a ver la siguiente la siguiente es mirar también una blusa blanca es como hay como disco como una viscosa vale mirar lleva estos bordados aquí como podéis apreciar es como una viscosa esto sí que la manga es ancha esto sí que hay que darle un poco de toque de plancha pero quizá no quizá no tanto por detrás igual también con una viscosa y nada camisera cuello camisero que esto siempre queda súper bien mirar chicas esto para que cojáis ideas de lo que se va a llevar esta primavera verano vale y queda monísima queda monísima lo mismo con un chaletito con una chaqueta encima abierta de cualquier color porque el blanco queda bien con todo entonces hay esa ventaja vamos a la siguiente esta es diferente esta es totalmente diferente se llevan muchas chicas las blusas así a rayita lo veis bien a ver de rayitas de cuadritos en colores rosa azul es una blusa tirada como podéis ver esto se lleva muchísimo este este verano esta primavera verano y sienta muy bien yo creo que este esto es esta raya estos colores sientan súper bien con una chaqueta marino roja blanca etcétera colores que le digan a la raya tejano queda súper bien un collar una cadena o una perla lo que sea y queda súper súper bien chicas os gusta este tipo 1 lo ponéis en los comentarios se lleva mucho la siguiente es una blusa preciosa satinada mirar pero mirar el género que hace este tipo de lunar satinado cuello camisero toda tirada esto también se lleva muchísimo está me encantó es que a mí me encanta el satén me mirar 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 qué brillo tiene mirar qué brillo tiene qué caída tiene chicas es una monada también lleva doble aquí doble botón la manga es con puño y nada una monada que os parece chicas lo veis bien espero lo veis bien espero es una monada y la siguiente que es una preciosidad esperar que la pongo bien que la pongo bien este tipo de blusa también se lleva muchísimo mirar mirar el cuello que es así todo como colmo con este detalle mirar las puntillas que lleva pero es que yo yo como yo no veo pues no sé lo que estoy grabando mirar la puntilla que lleva un poco transparente de arriba abajo con este estos pliegue citos aquí al lado la manga mirar 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 cómo es la manga una monada una monada ya estás una cucada de blusa que también se lleva muchísimo las blusas así tipo un poco no antiguas bueno sí con puntillas y estas horas y si se lleva muchísimo chicas muchísimo que os parece os gusta bueno pues estas son las ideas de blusas que se van a llevar esta primavera verano vale yo os voy a decir ahora las que a mí más me gustan vale me gusta esta me encanta me gusta esta la que es de satén así este que este género tan sedoso tan bonito que siempre queda de maravilla yo me acuerdo cuando era joven que hubo una época una temporada no me acuerdo cuantos años tenía porque se llevaba un montón el las blusas de satén y yo me acuerdo que tenía un azul cielo que era como una rayita era preciosa chicas qué pena que vamos perdiendo algunas prendas durante nuestra vida que ya no les damos importancia en aquel momento y las damos o lo que sea y luego piensas ostras si lo tuviera ahora ves qué chulo pero bueno da igual bueno esta me encanta también a ver dónde está la otra que me encanta dónde está y esta 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 de la florecita esta de la florecita aquí repujadita es que me encanta también o sea estas tres son mis favoritas bueno chicas pues ya sabéis ya sabéis lo que se lleva este esta primavera verano entre otras cosas claro por supuesto no sólo se llevan blusas blancas pero bueno en blusa blanca podéis ver lo que más lo que hay lo que hay en los los escaparates de las tiendas vale lo que hay en las tiendas y bueno estamos en marzo a un va a llegar muchísima más cosa y vamos a poder ver más cosas nuevas vale chicas bueno chicas darle al like si os ha gustado chicas compartir estos vídeos en las redes sociales porque digamos que distraen te dan ideas y bueno pasas un ratito suscribiros al canal si no estáis suscritas y nada chicas espero que estéis súper súper bien y no sé qué más deciros hacerme comentarios cuál os ha gustado más chicas bueno os mando un beso muy fuerte yo estoy deseando ponerme alguna de éstas lo estoy deseando ya que no haga tanto frío porque ahora estos días aún hace frío y vaya invierno hemos pasado de resfriados es chicas vaya invierno y espero que ya no me coja ninguno más porque si no ya no sé qué voy a hacer ya tanto resfriado bueno chicas os mando un beso muy fuerte espero que estéis muy bien chicas darle al like darle al like y nada hacerme comentarios y compartir el vídeo por supuesto compartir el vídeo con personas que conozcáis para que también disfruten pues de estas tonterías bueno un beso muy fuerte chicas chao 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 chao